bienvenidos a un nuevo vídeo de aventuras pues hoy nos han venido hasta el primo tapia hemos venido al restaurante el encanto vamos a un recorrido por este lugar espero que les guste el vídeo y se queden a verlo hasta el final y ah y 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 ahora a una hora les depende de que tanta gente hay allá, aquí, hay mucha gente que lo atienden, miren, saludos, miren, estamos en el encanto pues en el restaurante, miren, miren qué precioso lugar, quiero que vean aquí, creo que voy a coger esta mesa, esta mesa me gusta porque tiene la vista, mira el mar, quiero que veas, desde aquí tiene una mejor vista, ahorita la marea está baja, se vea muy tranquilo el mar porque cuando está alto, todos hasta aquí llegan, hasta aquí, cerca de la grada, si te moja el agua, buenas tardes, los invitamos aquí al encanto de Rosarito, que estamos ubicados en el kilómetro 52 y medio, estamos a la altura de la jersey, y estamos abiertos de 9 a 9, cualquier día de la semana, todos los días, ya conseguimos una buena mesa, aquí con vista al mar, y este es el menú, está muy deciso, a ver qué vamos a ordenar, porque todo se ve bueno, mira, ahí están los camarones, vamos a comenzar con esto, aquí están las entradas, el queso fundido, ensalada, todo tipo de... Sí, muchas gracias. Aquí está el aguachile, los ceviches, los cocteles, y aquí a este lado pues están todos los camarones, yo estoy en ordenar un pescado frito entero, a ver cuál de los dos, los dos están si se miran buenos, los tiretes de pescado, aquí están las langostas, necesitan 700 pesos, creo que están un poquito más caras que en el puerto nuevo, pero igual, tienen las mariscadas, también los bolcajetes, hay muchas cosas que hay que ordenar, aquí está todo, y aquí está la variedad de bebidas, aquí está toda la variedad de bebidas que pueden escoger, tienen mucha variedad, y aquí también, todo, todo, tequila, mezcal, whisky, champán, tienen de todo. Pues ya ordenamos, yo me ordené el pescado frito que es este, pescado frito especial, que viene acompañado con pulpo y camarones, trae arroz, frijoles, y tú, ¿qué te ordenaste, Ángel? Unos chilaquiles, 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 con huevo, con huevo, y una, una café de olla, y yo me ordené una limonada, vamos a probar qué es lo que está, pues, y hoy vamos a estar, vamos a esperar más a que llegue la comida, ya nos llegó la comida, miren qué tamaño de pescado, a ver si me lo acabo todo, tiene camarón, pulpo, y viene con una salsa de ajo, me dijo el muchacho, y arroz, ensalada, verduras, verduras, así al vapor, vamos a probar esta delicia, vamos a cocer con el arroz, el arroz es mira bueno, está muy rico, estamos en el encanto, antes de llegar a Porto Nuevo, si vienen de Ensenada, es un restaurante que está a la orilla de la calle, está a la orilla de la carretera, la libre, Tijuana, Ensenada, estamos en el Primo Tapia, en el encanto restaurante, si, y venimos a disfrutar hoy, que es un día especial, es el día del cumpleaños, de Judith, es mi cumpleaños, y felicidades, muchas gracias, quiero que vean, como quedó el pescado, ya quedó el puro esqueleto, la verdad que si, está muy bueno, muy buena la comida, todo está muy rico, yo casi, pues, no me acabé toda la comida, porque verdaderamente, es mucha comida la que le dan, dan tortillas de harina, que, totopos, las verduras, la bebida, pues, quedé llena, pero vale la pena, venir a este lugar, pues, como nosotros, andamos hoy, celebrando, andamos celebrando, mi cumpleaños, pues, nos dimos este lujito, de venir hasta acá, hasta el encanto, es un lugar muy bonito, está, frente al mar, y qué bonito se ve la vista aquí, el lugar está espectacular, y hoy es un día muy bonito, está muy, muy tranquila, la marea, no, no, no está marea alta, el día está muy claro, así que se ve, espectacular, se ve lo que es el mar azulito, pues, aquí venimos a disfrutar un ratito, y aquí vamos a seguir disfrutando, miren, y aquí vamos a seguir, vamos a seguir, Música Quiero que veas aquí otra vista Aquí al ladito está otro restaurante Estos son los portales ¿Aca a la izquierda? Sí Aquí es el Encanto y otro lado hay unos portales Mira las vistas que están chingonas aquí Aquí son restaurantes también Hay muchos más No conozco los nombres de esos lugares La verdad es que no hemos venido para acá Bueno, aquí estamos hoy Disfrutando un buen día El cumpleaños de Judí amigos Vamos a hacer la vuelta para acá Vamos al otro lado Quiero que veas esta chimenea Es un horno verdad Es un horno si Esto está bien, bien decorado Bien de piedra, todo De ladrillo Bien decorado pues mira Está muy grande la verdad Véngase para acá, vamos a pasar este arco Vamos Aquí hay más mesas Es que está grandísimo este lugar Y aquí está el espejo Este espejo es para que tomes la selfie Pero Sí, ahí está el espejo Sí, para eso es Vengas Vamos, vamos, vamos Aquí estamos nosotros Estamos en las aventuras Vámonos, vámonos Me va a asustar la gente Me va a asustar la gente con esa imagen Con esa imagen Con la sonrisa Vámonos Mira que hay una grada Vámonos para acá Mira que bonito está para este lado Vámonos Ah, este lugar está grande, mira Mira que precioso el lugar Pistas espectaculares Está súper grande ese lugar Mira Otro espejo Aquí hay más mesas, mira Es que este lugar está precioso Sí, mira Y quiero que veas Ven acá Ahí hay una alberca natural, mira Quiero que veas que esa piscina Ah, mira la alberca Ese es natural Se llena de agua cuando Cuando sube la marea Es una casa, creo Mira, sí Un Airbnb, creo Sí, es un Airbnb Mira Está buena ahí para el verano Sí, estos lugares Aquí deben ser muy caros Pero quién sabe Vamos, vamos a A investigar un poquito Vamos por acá Esto está precioso Mira las tomas aquí Quieres que... La decoración está de primera La verdad Mira No sé si mira ahí arriba Pero hay muchas estrellas ahí colgando Le han metido mucho peño a este lugar Para que se vea bonito Sí, vamos acá ahorita Vamos a ver si vamos hasta el techo A la terraza que está allá Quiero que veas que aquí tiene otra vista Y esta silla Aquí es donde se sientan Para la foto Aquí está bien A ver Tiene una mejor vista Está preciosa No, está bien, está bien Mira Y aquí se puede ver mejor Mira la alberca Y sí está honda A ver, a ver, a ver Mira allá Sí, está grande, mira Está honda Y es natural Estas son piedras abajo Y eso se llena Es agua, es agua de mar Se llena cuando la marea está alta Entonces lo llenas Ah, sí, sí, sí Creo que ahí viene el agua Sí, sí Ahorita como está baja la marea Pues está muy tranquilo Ahí se puede tirar un chapuzón Y Mira que sabe Está muy bonita Pues si quieres sumamos la terraza Vamos, pues vamos Y vamos Ay, ahí descansé Mira Mira aquí está muy bonito Vamos a subir acá Mira Allá todavía no No está terminado Ahí ya te dije que están construyendo Oye, va a estar muy bonito ¿Están siendo más grande? Sí Esto va a estar gigante Yo diría Por allá donde entramos Aquí se ve la fuente Oh, aquí está otra barra Mira A ver, a ver, a ver Creo que sí Aquí está otra barra Al aire libre Sí, dentro de... En la entrada también hay otra barra ¿Y qué recomiendas a la gente que venga a visitar aquí? Claro que sí El lugar está... Por eso se llama El Encanto Porque está encantador Está muy bonito Nosotros una vez entramos Creo que eso fue hace como dos años Pero nomás fuimos a lo que es la parte de enfrente Y ese tiempo estaba decorado con... Estaba en la temática de Día de Muertos Y no entramos hasta acá Pero mira que bonito se ve Es que la parte de arriba Y el aire está bien fresco Si hay frío aquí arriba Sí, sí, el aire está bien rico Pues se va Sí, en el solecito está muy bien La verdad que sí Pero sí, aquí se corren brisas más fuertes En el verano este lugar Te imaginas que va a estar lleno, lleno Sí Mira Vamos, vamos a mirar qué Aquí, vea qué bonita vista tiene Vea qué bonita vista se ve aquí Para allá se ve ¿Qué se ve? Ahí está Puerto Nuevo Para qué lado Ahí está Puerto Nuevo, sí Aquí está la Calafia El Hotel Calafia Y más para allá está Rosarito, amigos Ajá En aquella curva En aquella esquina que está allá En aquella edificio En aquella curva Para allá el cantito está Está Rosarito Y Popotra Mira Qué chulada de lugar estamos nosotros, ¿sí? Gracias a Dios venimos en un lugar muy bonito Sí Estamos en Baja California Y Baja California tiene unas vistas espectaculares al mar Aunque el agua es fría para bañarse Pero las vistas están preciosas El clima es muy bonito aquí en Baja California Eso es de verdad Sí, eso es de verdad Eso es lo más bonito el clima Pues mi gente, espero que les haya gustado este video Este recorrido que les dimos de aquí desde el Encanto En el Primo Tapia Pues si les gustó, ya saben, suscríbanse, comenten, den like y compartan Y estamos en Facebook como Adaventuras Y nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Adiós Bye Bye